Muy bien, muchas gracias, don Juan Manuel. Vamos allá. Buenas tardes, señorías. Comienzo con una pregunta. ¿Se plantearían poner en duda la legalidad de una obra de Picasso o la legalidad de una obra de Chesky, por ejemplo? La respuesta, lógicamente, sería que no. Bien, pues yo les digo que a la pregunta de si se puede poner en duda la legalidad de la tauromaquia, necesariamente la respuesta es igualmente que no. Y no es porque lo diga yo, que soy un simple ganadero y tendría una opinión absolutamente subjetiva. Ahora, lo voy a argumentar porque no cabe duda que la tauromaquia es cultura y es arte. Y lo voy a argumentar desde el punto de vista jurídico, por un principio básico de jurisprudencia, que es que no se puede cuestionar jurídicamente la naturaleza de algo que ya el ordenamiento jurídico ha definido y ha calificado. Es decir, no podemos debatir si el toreo tiene que pasar un examen hoy. Sería absurdo, dado ya que la normativa vigente ya lo define. Yo no vengo a convencerles de algo de lo que no van a estar de acuerdo, posiblemente algunos, otros sí. Simplemente a recordarles lo que la normativa del Estado español marca y de la conexión directa que esto tiene con la Constitución Española, máxima garante de nuestros derechos como ciudadanos, pese al ánimo provisionista de algunos. ¿Les guste algunos o no? La tauromaquia es cultura. No les voy a dar un discurso lleno de tópicos y ni les voy a hablar de la fiesta nacional, porque la tauromaquia, el toreo, es universal, precisamente porque la cultura y la creación artística no entienden de fronteras. Y, yendo al toro, argumentos jurídicos. El Real Decreto 1151 de 2011, firmado por don Manuel Chávez como vicepresidente en aquel momento del anterior Gobierno, define a la tauromaquia como disciplina artística y producto cultural. Y, en base a ello, llega la consecuente ubicación de la tauromaquia en el misterio de cultura. Este Real Decreto es aún más claro sobre las competencias del Estado y sobre las competencias de las comunidades autónomas en materia taurina. Y establece lo siguiente, y leo literalmente. El servicio de la cultura como deber y atribución esencial del Estado, prescribe que la Administración del Estado pueda adoptar medidas destinadas a fomentar y proteger las actividades a las que se refiere dicha ley, en atención a la tradición y vigencia cultural de la fiesta de los toros. Yo entiendo con ello que el Estado tiene el deber y la atribución esencial de fomentar y proteger la tauromaquia en función a su vigencia cultural. Es una rotunda afirmación que bastaría para cerrar el debate, pero me gustaría darle algunos argumentos más. Por ejemplo, la medalla al mérito de las bellas artes está regulada por un decreto de hace bastantes años y en el texto de este Real Decreto se dice literalmente que la medalla al mérito de las bellas artes se otorgará para distinguir a las personas y entidades que hubieran destacado de modo eminente en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo, difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico nacional. Les sugiero a sus señorías que revisen el enorme listado de toreros que han recibido esta prestigiosa medalla. Más argumentos. La Constitución, en su artículo 20, dice que se reconoce el derecho a todo ciudadano a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. El 44 proclama los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. El 46 de la Constitución, sigo, señala que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Por ello, exigimos al Estado español que defienda, proteja, promueva el libre ejercicio de los derechos que la Constitución nos reconoce para acceder a la tauromaquia, al ser esta considerada cultura y especialmente al libre ejercicio del derecho a la creación artística que todo torero tiene dado que la norma reconoce su actividad profesional como una disciplina artística. Con la ley y con la coherencia en la mano yo entiendo que resulta absurdo abrir un debate toros sí, toros no. Yo creo que lo mejor es escuchar a la sociedad cansada de enfrentamientos y de dos Españas y decir que la tauromaquia es una cultura universal es de todos. Señorías, pedimos al poder político tolerancia respeto libertad de elegir y libertad de empresa. La tauromaquia es también economía y me gustaría darle algunos datos francamente interesantes. No sé si saben que la tauromaquia es el acontecimiento cultural que más ingresos proporciona al Estado. Por ejemplo, en datos de 2009 la recaudación de IVA de festejos taurinos se extuplicó a la del cine español y triplicó a la del teatro. Curiosamente, la partida presupuestaria entonces y ahora destinada a la tauromaquia en los presupuestos generales del Estado era cero. Nada. Curiosamente, para el cine se ha destinado este año 55 millones de euros y para el teatro 35. Debo hacer una corrección. Este año sí ha habido por primera vez en la historia una partida presupuestada para tauromaquia que es en concepto son 30.000 euros en concepto del premio nacional de tauromaquia otorgado para Cogeda recientemente y debo advertir esta salvedad pero es prácticamente igual que nada. Me gustaría que supieran que las ferias taurinas generan un impacto económico un impacto económico desde el punto de vista de riqueza generada y empleo inducido pues lo que se gana en aquellas ciudades donde se dan toros desde todos los puntos de vista de ingresos directos las grandes ferias superan en impacto económico los 900 millones de euros al año y pongo ejemplos concretos la feria de San Isidro conocida por la mayoría de vosotros de ustedes perdón donde la plaza se llena casi un mes con más de 20.000 personas todos los días reportaría o reporta a la ciudad de Madrid unos ingresos tanto repito en riqueza generada y empleo inducido de 50 millones de euros la feria de Sevilla la feria de abril su efecto económico ronda los 25 millones de euros y los San Fermines que se están celebrando ahora mismo reportarán a la ciudad de Pamplona unos 21 millones de euros estoy usando datos absolutamente contrastados del don Juan Medina profesor de matemáticas de la de la facultad de económicas de Extremadura me gustaría hablar de los cánones de las plazas de toros he oído a ratos esta mañana las comparecencias y se ha hablado bastante a mi juicio erróneamente de que la tauromaquia pervive exclusivamente por las subvenciones y que está tocada de muerte esto es absolutamente falso en este sentido además de lo que reporta al Estado vía IVA vía IVA vía seguridad social vía impacto económico lo que me acabo de referir no solamente los festejos taurinos no están subvencionados sino que en todas las plazas grandes además de las plazas de segunda que son todas las capitales de provincia allá donde se den solamente sedentor para la explotación de las plazas hay unos concursos públicos a los que acceden pues empresarios taurinos para promover festejos en todas hay una licitación administrativa y en todas hay un canon es decir el empresario paga a la administración x por celebrar festejo es otro ingreso más el más resaltable como podréis imaginar es el de la plaza toros de madrid que pues la última década ha venido reportando a la comunidad de madrid titular de la plaza entre 3 y 6 millones de euros de renta anual datos del profesor medina con el IVA que se recauda en los toros en un año se podría permitir financiar 175.000 becas no universitarias o se podría financiar el pago mensual del 50% de las pensiones no contributivas son cifras que hablan por sí solas se acusa también de que la teobromaque está en crisis y que ha bajado el número de festejos y que tal evidentemente es cierto como lo es que ha sucedido paralelamente en el resto de actividades culturales y en general en el resto de actividades empresariales en nuestro país sigue habiendo afición a mi juicio más que antes el problema de los españoles es que no tenemos liquidez y el acceso al ocio es muy complicado en concreto si les puedo dar un dato que el descenso de número de funciones en los toros es inferior al del teatro aunque para mí sea más especialmente doloroso el de los toros por cierto aprovecho para puntualizar que también se ha divagado en este tema y con anterioridad he oído algunas veces que se acusa a la tauromaquia de tener un IVA favorable es absolutamente incierto ahora mismo están equiparados como sabréis los IVAs culturales al 21% perdón pero con anterioridad a esta equiparación el IVA cultural estaba en el reducido en el 8 después en el 9 pero las corridas de toros padecían el 18% mi obligación es aprovechar públicamente hacer esta aclaración porque no me agrada para nada que haya acusaciones no ciertas señorías si piensan que lo que queremos con la promoción de esta iniciativa es buscar subvenciones que es algo de lo que también se nos acusa les puedo decir que no hay nada más lejos de la realidad la tauromaquia es tan atractiva que lleva sobreviviendo a todas las crisis económicas a los ataques políticos durante siglos sobrevive sin subvenciones y sin patrocinios y no queremos subvenciones porque somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa España afectando a muchas de la familia de nuestro entorno lo que queremos es un reconocimiento el reconocimiento que merece la tauromaquia como bien de interés cultural exactamente igual como lo son otras manifestaciones artísticas por cierto en este sentido el año pasado nuestro vecino país Francia su consejo constitucional avaló la legalidad de las corridas de toros y estas han sido inscritas en su lista de patrimonio cultural inmaterial es una lección más de tolerancia que nos dan al otro lado de los Pirineos y en este sentido también se ha dicho varias veces esta mañana que los toros están prohibidos en Canarias no es cierto hay una ley de maltrato animal pero que no impediría si algún empresario canario español o peninsular quisiera dar una correa a toros se pudiera celebrar otra cosa que tuviera autorizaciones municipales o no pero en rigor no existe una provisión expresa y jurídicamente se podrían dar se critica la tauromaquia de que carece de interés social yo señorías le instaría a hacer un ejercicio de memoria recuerdan cuantos votos obtuvieron en las pasadas elecciones sus respectivos partidos políticos entiendo que el mayor número de votos es el del Partido Popular con su mayoría absoluta rondó sobrepasó los 10 millones de votos bueno pues en cuanto al interés social sepan que ningún partido político ha llegado a 17 millones de españoles que son los que muestran su interés por la tauromaquia tal como afirman las encuestas de 2010 de Galup y de Metroscopia que son absolutamente públicas y pueden consultar en este sentido de 2010 a 2013 no se ha perdido afición se los garantizo y el dato es relevante no solo no se ha perdido afición sino que a mi juicio veo más afición en un sector muy importante para nosotros que es el sector de la juventud crecen como la espuma innumerable número de asociaciones juveniles de aficionados taurinos de aficionados a torear y un dato que no me resisto a dar ¿sabían que en el último año que hubo toros en la monumental de Barcelona durante ese durante ese año hubo mayor asistencia en número de espectadores globalmente entendido en la monumental que en el Palau Blaugrana que entiendo que es donde juega el Barcelona de baloncesto es otro dato que no me resisto a comentar en cuanto al interés social de la tauromaquia bueno a ver que la tauromaquia también es ecología el toro de lidia es la raza bovina de creación humana más antigua del mundo cuando Robert Bakewell en 1750 empezaba en Inglaterra a estudiar la posibilidad genética de crear una raza de aptitud cárnica sobre las razas autóctonas que existían en las islas ya antes en las marismas del Guadalquivir en las llanuras de Castilla los ganaderos entonces intuitivamente empezaron a crear su studbook que hemos heredado hasta ahora y a crear una raza nueva la raza de lidia que es la joya del patrimonio genético entre las razas ganaderas y es una obra de ingeniería genética fruto de la labor de selección realizada por nuestros ganaderos durante tres siglos ese toro es el perfecto guardián de la dehesa ibérica la cría del toro contribuye a la preservación de la biodiversidad y al mantenimiento de un ecosistema único la dehesa catalogada por la Unión Europea como un espacio agrario de alto valor natural que se extiende por más de medio millón de hectáreas en la península y donde en una parte importante es el toro su guardián con una crianza extensiva y respetuosa con el medio ambiente se ajusta perfectamente a los criterios de bienestar animal que defiende Europa se ajusta de mucho antes que Europa emitiera esos criterios los ganaderos hemos cuidado al toro durante siglos y lo hemos mimado y sabíamos lo que era el bienestar animal antes de que Europa dictara normas y además dispone de una mayor extensificación terreno disponible en estados semisalvajes que el resto de razas bovinas las ganaderías de Lidia por ser razas autóctonas y muy rústicas suponen una barrera frente a los incendios que en verano nos arrasan protegen la biodiversidad de nuestro entorno natural especialmente la diversidad botánica al ser autóctonas y rústicas no son tan agresivas como otras razas de actitud cárnica importadas de Europa que invaden nuestra dehesa evitan el fructivismo y tiene una cosa importante el toro que fija la población rural agraria en las zonas deprimidas que como sabréis es otra inquietud que tiene Europa en mantener el tejido rural por cierto hay un gran interés en estos últimos años por españoles y por gente de fuera en el turismo taurino en conocer al toro en el campo y de hecho muchas de nuestras dehesas se están preparando para recibir pues a gente que no conoce el toro pero que lo quiere conocer en este sentido resumir que el toro representa el mejor paradigma de sostenibilidad de nuestro entorno rural y por supuesto la tauromaquia es cultura pintores escultores músicos encuentran fuente de inspiración a la tauromaquia porque la tauromaquia es cultura Picasso y Goya la han pintado porque es cultura Botero la representa porque es cultura hasta los grandes diseñadores de alta costura se han inspirado para sus colecciones en la cultura taurina la tauromaquia ha creado una cultura periodística especial con un estilo propio para ser contado y hay una jerga específica para que usamos refiriendo a términos taurinos de hecho muchas expresiones taurinas están tan marcadas que las utilizamos a diario en el lenguaje cotidiano incluso mucha gente que desconoce su procedencia o que no son aficionados señorías en la sociedad que vivimos actualmente entendemos que esta sociedad demanda valores que representen la capacidad de superación el esfuerzo el sacrificio la constancia en este sentido entendemos que los toreros son el máximo exponente de todos estos valores Julián López el Juli figura actual del toreo pronunció hace unas semanas un discurso donde expuso con buen criterio que los toreros son los héroes del siglo XXI son el mejor ejemplo de valor de respeto de compromiso y de entrega a aquello que aman y es un ejemplo para mis hijos y para los hijos de muchos que conozco que para nada están traumatizados por amar la tauromaquia vemos diariamente en la prensa fotos de niños toreando yo les aseguro que yo que he dedicado toda mi vida a los toros no tengo ningún trauma y no veo comportamientos bárbaros en las plazas de toros no más allá de algún papel higiénico a Curro Romero en otros espectáculos desgraciadamente se ven espectáculos lamentables quiero decir con ello que no veo ninguna relación de maltrato con la tauromaquia de hecho creo que no se ha dicho hoy no olvidemos el informe del defensor del menor que no recuerdo exactamente de qué año es pero que concluyó que no había ninguna relación entre tauromaquia y comportamientos no deseables voy a concluir señorías no venimos no vengo a confrontar ideologías solamente venimos a reivindicar en la casa de todos los españoles nuestro derecho a poner en valor la importancia de la tauromaquia como segundo espectáculo de masas como espectáculo cultural que más reporta al Estado e insisto está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico como disciplina artística y producto natural con la constitución como garante de los derechos que tal definición nos otorga acabo pidiendo de nuevo al poder político tolerancia respeto y libertad muchas gracias señorías es cultura cultura transmitida por tradición una cultura original misteriosa contradictoria propia y ajena internacional se ha dicho aquí no discrepo con usted en esto si era una afirmación que usted ha hecho al principio cuando creo haber entendido que ha dicho que ha hecho una afirmación algo así como que no se podía debatir claro al escucharle a usted eso es como soltar un toro aquí porque aquí se debate y se discute de todo de absolutamente todo pocas cosas hay sagradas en esta casa se discute se debate y por tanto se cambia por resumir lo que ha sido puede dejar de ser y lo que nunca fue puede llegar a ser pero en fin más allá de eso permítame porque nos han pedido un poco de urgencia que haga aproveche ya que esto está aquí hacer una pequeña semblanza personal de un ganadero y amigo que quiero aprovechar este momento para hacer un ganadero navarro que se llama Miguel Reta Azcona que es un hombre pacífico y un hombre generoso estos días es pastor del encierro se lo puedo decir prácticamente por amor al arte porque ya le puedo asegurar que eso no está pagado pero arriesga todos los días su vida al paso del encierro la curva de esta feta y cuando pasan todos los toros él con su polo verde como todo el resto del pastores y con su vara pues trabaja para que el espectáculo funcione en fin transcurra con normalidad proteja a la gente es un hombre que vive del toro un día le preguntaba a su madre que tal vivía y me dice hombre vivir vivir mal vive del toro pero vive con el toro como decía ni es violento ni es cruel ni es sádico aunque como es un auténtico apasionado probablemente necesite un psicólogo o varios psicólogos con urgencia pero le puedo asegurar que su amor por esta fiesta es un misterio y que su vida como profesional para mí y además como amigo es un auténtico ejemplo yo creo que transmite esos valores inmateriales que hacen de esta fiesta una expresión cultural digna y susceptible de protección y promoción por esta casa yo espero que hagamos en este tiempo un buen trabajo y una buena norma de la que podamos estar muy orgullosos y de la misma manera que cuando los toros en el encierro enfilan ya el callejón el callejón entran en la plaza y se oye por megafonía a todos aquellos que no conocen como discurre este espectáculo a los patas entre comillas se escucha en megafonía aquello de dejen trabajar a los dobladores pues eso eso es lo que nos toca ahora a nosotros hacer porque nosotros si usted me le permite la expresión somos los dobladores en esta casa en esta fiesta pero yo le agradezco mucho su en fin su profesión desde luego y sus y sus palabras muchas gracias Muchas gracias señor presidente bienvenido a esta comisión señor Núñez y muchas gracias también por su exposición ha comenzado formulando una pregunta que permítame que le diga creo que es incorrecta hoy no debatimos sobre la legalidad de la tauromaquia el debate es sobre si es un BIC o no o si se puede declarar BIC por el gobierno español en lugar de por las comunidades autónomas ese es el debate hoy no toca el debate de la abolición se ha confundido de papeles por decirlo así desde luego en el grupo parlamentario de la izquierda plural no compartimos el criterio de considerar a la tauromaquia una actividad cultural entendemos que es fuente inspiradora de artistas como cualquier otra actividad humana no voy a entrar en ejemplos y simplemente hay que decir no podemos confundir la maja desnuda o vestida con la duquesa de Alba no son lo mismo la musa que la obra de arte por lo tanto tengamos ese precepto claro como punto de partida y además otra demostración de que no es cultura es que para este gobierno es más que la cultura fíjese si es más que la cultura usted lo ha dicho el premio nacional de la tauromaquia premiado con 30.000 euros mientras que el premio nacional de literatura solo está premiado con 20.000 hay una clara discriminación porque sin duda la tauromaquia es mucho más que la cultura al menos un 30% más en cuanto a premios en metálico bien nos ha pedido tolerancia pero claro resulta que lo comentaba antes con el señor Givert esta iniciativa no plantea que se respete simplemente las corridas de toros lo que plantea es que se le declare bien de interés cultural que por lo tanto sea sujeto de apoyo público y además que se abra la puerta para que ustedes puedan trabajarse la cantera en las escuelas para la obtención de futuros clientes yo creo que esa es la clave las dos o tres piezas que conforman esta iniciativa legislativa popular los datos son claros permítame que se lo recuerde entre 2007 y 2012 los espectáculos taurinos se redujeron en un 54% según la encuesta de hábitos culturales del ministerio solo el 8% de la población ha ido alguna vez a algún espectáculo taurino en el año 2011 y en los años anteriores los resultados eran parecidos caramba claro si producen ustedes tantísimos ingresos al Estado si producen tanta facturación si producen tanto empleo a pesar de tener tan escasísimo público bueno ciertamente sobra esta ley y sobra cualquier tipo de reclamación de apoyo público me ha llamado la atención el dato de las encuestas que usted barajaba de que hay 17 millones de personas interesadas en la tauromaquia en España les interesará mucho pero no van les interesará mucho pero no acuden igual solo acuden para fiestas y les regala el ayuntamiento o la diputación la entrada y van ahí a emborracharse y les da igual lo que hay en el centro de la plaza pero bueno la realidad también es esa y usted yo creo que debe saberlo en su intervención ha dicho una expresión ha empleado una expresión muy contundente que me ha gustado especialmente y se lo quiero agradecer le quiero agradecer la sinceridad usted ha dicho no está herida de muerte la tauromaquia no está herida de muerte muchísimas gracias por su sinceridad porque precisamente usted reconoce de hecho con esa frase que no es aplicable en este caso el principio de expoliación que es algo imprescindible según los juristas que han comparecido esta mañana y esta tarde para que el Estado pueda declarar bien de interés cultural saltándose las competencias autonómicas muchísimas gracias ha sido ha sido muy ilustrativo solo decían esta mañana los juristas solo si la tauromaquia estuviera amenazada de desaparición si no se aprobara este proyecto de ley estaría legitimado solo entonces el gobierno central o las cortes generales en este caso va a aprobar por ley una declaración de BIC por lo tanto creo que su intervención va a ser muy útil cuando en el futuro si se aprueba esta ILP haya recursos ante el tribunal constitucional por lo tanto en todo caso tampoco le importará si no esta herida de muerte usted mismo convendrá que tampoco haría falta aprobar esta ley le he preguntado al señor Giver anteriormente una serie de datos que venían en el preámbulo el párrafo económico él desconocía esos datos me ha remitido a usted con lo cual me veo en la obligación de preguntarle ustedes barajan que el mundo del toro supone aporta a la economía española un 2,4% del PIB debo decirle que me quedo perplejo porque todo el sector primario agrario ganadero y pesquero supone un 2,7% del PIB me quiere usted decir que el 2,4% es el toro mucho están sumando ahí la verdad mucho están sumando otro dato que creo que es bueno que se pueda aclarar usted ha empleado la cifra de 200.000 empleos en relación con el directo o indirecto en relación con el toro bravo yo no sé de dónde sale esa cifra si puede desglosarla de alguna manera yo creo que sería muy ilustrativo y me gustaría que pudiera concretar y concluyo ya con una reflexión sobre el asunto de la dehesa es un argumento que suelen emplear mucho ustedes de que la dehesa estaría en peligro si desaparecieran las corridas de toros no estamos hablando de que desapareciera estamos hablando de si se declaran vico o no pero en todo caso han vuelto a emplear ese argumento yo creo que debemos saber en esta comisión que hay estudios que demuestran que el cerdo ibérico es más importante para el mantenimiento de la dehesa que el toro y eso es un dato innegable hay muchísimas más cabezas de ganado del cerdo ibérico ocupan muchísimas más hectáreas de la dehesa muchísimas más en proporción y además lo ha confirmado esta mañana uno de los comparecientes si llegan ayudas de la PAC a la dehesa es por el cerdo ibérico no por el toro de lidia evidentemente por lo tanto cabe la supervivencia no se preocupe en el sentido cabe la supervivencia de la dehesa aunque desaparecieran eventualmente las corridas de toros por lo tanto no habría ningún problema en ese sentido muchas gracias muchas gracias señor presidente señor Núñez muchas gracias por su comparecencia aquí en esta comisión ha sido una exposición clara y en la que sintéticamente ha expuesto el posicionamiento que usted representa desde convergencia y unión y partiendo como no puede ser de otra manera por el profundo respeto a todo lo que se diga por los comparecientes en esta comisión lo que sí que quisiéramos poner hoy para que usted nos responda o mejor dicho es una observación que le que le formulamos cuando ha hablado de las competencias de las competencias del Estado para legislar en esta materia no ha hecho ninguna mención a la distribución competencial que también está prevista en la constitución y que muchos estatutos de autonomía han asumido tanto en materia de cultura como en materia de espectáculos públicos y en ese sentido no ha hecho ninguna mención a ella y yo le adelanto desde convergencia y unión entendemos que las competencias están en manos de las comunidades autónomas y por lo tanto el Estado no podría legislar en este ámbito me gustaría que expusiera cuál es su perspectiva y dónde quedan las competencias de las comunidades autónomas en caso de prosperar esta iniciativa en los términos en los cuales está redactada nada más y muchas gracias a todo lo que su familia ha aportado a este mundo de los toros de Lidia Toro de Lidia que en mi opinión es uno de los animales más bellos de la naturaleza su punto de vista ha sido muy valioso para nuestro grupo por su sinceridad y desde luego no va a encontrar en nosotros falta de tolerancia imposible que sea así le agradezco además que haya citado al comienzo de su exposición el último real decreto uno de los últimos reales decretos que el gobierno socialista afirmó por el que se trasladaban las escasas competencias que le quedaban al interior a cultura y con lo que en cierto modo tenía la excesencia de que efectivamente la fiesta de los toros podía pertenecer al ministerio de cultura esto se debía a nuestra posición en el gobierno y ahora no le no le niego que en nuestro grupo socialista hay diríamos división de opiniones por eso nos abstuvimos cuando se trató la misión a trámite pero que precisamente por el respeto que nos tenemos unos a otros y porque creemos que esta de la afición taurina en general es algo bastante sentimental y también cultural y si me lo permite también también de una franja de edad etcétera bueno por muchas razones que no vienen al caso y que no voy a repetir porque además creo que usted tiene que coger el ave así que no no me voy a extender en este en este aspecto pero si le querría decir que nuestro ánimo salga lo que salga de esta ILP que como han dicho mis compañeros trataría solamente de que se proclamara que se declarara bien de interés cultural la fiesta de los toros nosotros no hemos tenido nunca intención de de abolir la fiesta de los toros ni muchísimo menos ahora quisiera hacerle una serie de preguntas que tienen que ver más que con su presentación general que a mí me ha extrañado que no se centrará más en el toro de lidia como ganadero pero quiero hacer unas preguntas al respecto ¿cree que si se aprobara esta iniciativa legislativa popular y se declararan bien las corridas de toros tendrían consecuencias beneficiosas concretas para esta especie única del toro de lidia que usted defiende aquí y creo que la íbamos a defender esta sería la primera luego ¿qué descalabro económico si se puede decir que sea un descalabro económico está suponiendo para el mundo de los ganaderos la circunstancia de crisis que estamos viviendo además de la subida del IVA en tres puntos he oído algunas declaraciones de usted y he escuchado además y he leído no sé si he entendido cero que habría que ir pensando en un aparatamiento de la de la crianza de los costes de la crianza para no provocar la la crisis vamos para no aumentar la crisis de que usted dice que es escasa pero supongo que cuando he visto estas declaraciones que me parece que son del año pasado pues la cosa se habrá puesto aún peor ¿no? me refiero a la parte económica y ya una última consideración nuestra tierra yo creo que la suya y la mía creo que pertenecemos a la misma la misma comunidad todo lo que rodea al mundo del toro tiene una incidencia económica indudable y además muy importante si no tanto las corridas todo lo que significa aparte de los festejos propiamente dicho todo lo que significa el mundo del toro por hacerlo mucho más amplio lo que significa de empleo de creación de empleo y la preservación del medio ambiente que yo como soy también de una tierra donde hay de esas pienso que es muy importante además del cerdo ibérico que sean también los toros de lidia y además del arraigo rural usted podría cifrarme aproximadamente qué consecuencias económicas tendría para nuestra comunidad autónoma para la comunidad autónoma de Andalucía grosso modo el que se llegara al hipotético circunstancia de que se prohibieran las corridas de toros porque creo que lo del bien de interés cultural no perjudicaría ni beneficiaría pero estoy esperando su respuesta y muchas gracias otra vez por su presencia aquí gracias señor Núñez bienvenido a esta comisión en nombre del grupo popular y muchas gracias por su intervención que nos ha parecido nos ha parecido muy interesante por todos esos datos que nos ha puesto sobre la mesa aparte de que su intervención ha sido apoyada por ese vídeo tan estético y tan bello que nos ha traído para que compartamos con usted lo que es el arte y lo que es la cultura del toro y ha subrayado que la tauromaquia es cultura y que es arte y lo ha hecho desde el ordenamiento jurídico desde luego no cabe duda que la tauromaquia es cultura y es que en nuestro país está tan arraigada la cultura del toro que podríamos afirmar que España desde el paleolítico superior cuando todavía España no se denominaba España toda la cultura española podría ser estudiada a lombos de un toro metafóricamente la antropología la etnología las fiestas populares todas las artes que se han referido a los toros así lo atestiguan y nos colocan ante este fenómeno cultural de primer orden que sin parangón posible obra en España pero es que España es el único país del mundo que ha mantenido ininterrumpidamente el toro en su cultura desde el paleolítico superior y esto es una constatación también el toro ha sido entendido como símbolo de la sacralidad del cosmos y de la naturaleza por una parte pero también como emblema de la humanidad símbolo de los valores universales del ser humano usted también ha hecho referencia a esos valores que el toro simboliza la nobleza la bravura la nobleza el esfuerzo la superación de las dificultades estos son los valores propios que nos está transmitiendo la tauromaquia pero tal vez estos valores que nos transmite la fiesta nos identifican con los valores que hoy están de moda en esta sociedad actual una sociedad que le ha dado la espalda al campo y a sus valores nos ha brindado en el vídeo unas maravillosas estampas e imágenes de los toros en el campo en la desa compartiendo su hábitat con las encinas centenarias se podrían criar usted que es aparte de ser el presidente de la mesa del toro también es el presidente de la unión de criadores de toros de Lidia y representante de una de las ganaderías más importantes y emblemáticas de toda la historia de la tauromaquia la ganadería de Carlos Núñez la fiesta y el arte taurino no tendrían ningún sentido claro si no existiera el toro esto es una obviedad pero existiría el toro de Lidia con sus diferentes encastes si no existiera la corrida de toros se podrían criar toros de Lidia con otra finalidad que no fuera la finalidad de la fiesta sería por ejemplo rentable criar toros destinado a la producción cárnica por ejemplo el toro de Lidia es la raza bovina más antigua desde el siglo XVI es fruto de la selección ganadera se puede considerar al toro una obra de arte en sí mismo es por ello por lo que se podría entender al propio ganadero de Lidia un creador es decir un artista cuando es capaz de crear un encaste o de mantenerlo porque como usted sabe muy bien es muy difícil de mantener en tipo un encaste y que siga siendo apto para la Lidia ¿qué importancia tienen los valores de los encastes como riqueza ecológica que hay que mantener y promocionar? ¿cuáles serían las dificultades del ganadero a la hora de la selección artística y cultural? ¿cuáles serían? las dificultades uno de los mayores dificultades que yo veo en esta selección es el tiempo para comprobar el resultado de la obra y es que es necesario cinco años para ver si el experimento entre comillas o la obra artística ha resultado como se esperaba nos ha hablado de la inexactitud de las subvenciones de la fiesta y también del IVA de los toros también existe un prejuicio generalizado deliberadamente que afirma que la Unión Europea subvenciona con ayudas especiales y específicas a la cría de toros bravos nos podría usted sacar de dudas y decirnos la verdad al respecto porque tengo entendido que las únicas ayudas que recibe el ganadero de la Unión Europea son como ganado bovino es decir por vaca nodriza bueno ahora con la nueva PAC va a cambiar sustancialmente como usted sabe el sistema de ayudas aunque parece que va a seguir manteniendo se va a seguir manteniendo un 13% de ayudas acopladas en la afición taurina de Francia nos ha hablado de ha referido como que es el primer país que ha declarado la tauromaquia patrimonio cultural la afición taurina del sur de Francia practica practicada sin complejos desde la pasión y al mismo tiempo desde la razón está siendo en la actualidad un ejemplo admirable para la afición española allí se celebran festejos todos los años en aproximadamente 47 ciudades y que es lo que tienen en común las 12 aficiones la francesa y la española o mejor cual es lo que nos diferencia la afición española de la afición francesa es cierto que aparece en la constitución esa base jurídica partiendo de que los toros son cultura y son un arte es cierto que a la hora en el momento de legislar en la constitución no aparece explícitamente la mención a los toros y a la tauromaquia pero es que en el momento en que se estaba redactando la constitución estábamos en una de las edades de oro podríamos decir del toreo toreros como Santiago Martín Elviti Paco Camino Diego Puerta acababan de dejar muy alta la concepción artística y cultural y humana de los toros y de la tauromaquia entonces no había ningún tipo de necesidad de hacer explícita esa mención a la tauromaquia como así lo lo estamos haciendo con esta iniciativa legislativa popular una iniciativa legislativa popular en la que se subraya y defiende la libertad la libertad de decisión y de expresión que es lo que está en tela de juicio cuando tenemos enfrente una prohibición que nos impide ejercer nuestro derecho a la cultura nuestro derecho a la libertad y desde luego resulta sorprendente que en un Estado democrático como es estamos viviendo Estado democrático y de derecho no podamos ejercer nuestro derecho a la libertad y este es precisamente el debate de esta iniciativa legislativa popular es precisamente el tema de la libertad nada más muchas gracias y muchas gracias por su intervención muchas gracias señora Covalera para contestar las preguntas tiene la palabra lo único que quería decir hombre todo es debatible hasta de nuestra propia existencia pero que entendía que al estar contemplado y definido por nuestro ordenamiento jurídico no era objeto de este debate en cuanto a Miguel Reta lo aprecio muchísimo lo único que decirle que creo que Miguel está en su sano juicio no necesita psicólogo yo tampoco y llevamos toda la vida con el toro y agradezco sus palabras señor Juste me va a ser complicado explicarle o contestarle porque posiblemente no nos pongamos de acuerdo o nuestras perspectivas sean tan radicalmente diferentes que lo hagan imposible yo le he dado datos suficientes para por ejemplo en el caso de lo que el impacto económico de la tauromaquia a mí me parecen absolutamente suficientes señor Juste si usted no los entiende así pues no lo sé en cuanto cuando he hablado del BIC del bien de interés cultural hombre estamos hablando quería recordarle que estamos hablando de una iniciativa legislativa popular y entiendo yo tengo el máximo respeto a la sociedad civil de la que formo parte y especialmente a las 600.000 personas que más de 600.000 personas que plasmaron su firma bueno ninguno de ellos es político ni es jurista y solamente piensan en defender su concepto de tauromaquia yo creo que hay que respetar a esa sociedad civil algunos datos que se han manejado no son exactos no no es cierto efectivamente no es el 2,4 del PIB es imposible ojalá no no tengo el dato exacto pero hay una estimación que la más cercana es el 0,0115 por mil bueno yo ni soy político ni soy matemático ni soy jurista mis datos me dicen que evidentemente el 2,4 por 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 100 del PIB es una barbaridad me suena no tengo lamentablemente cerca pero que es el 0,015 en los empleos bueno pues yo yo no tengo el dato ahora mismo de 200.000 o de 400.000 empleos entiendo que los datos que le he dado son suficientes para englobar las cifras que usted quiere saber dudar de la idoneidad del toro como variante de la dehesa como una de las pocas poquísimas razas autóctonas que nos quedan en España pues yo pues ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca es una raza autóctona de pesuña pequeña de regal de justicidad yo lo entiendo como un tesoro genético que hay que cuidar obviamente y solamente sería viable por mantener para lo que está destinado tengo muchas preguntas y me disculpa y me disculpa usted si alguna bueno me dijo que no era el debate de la abolición o no de la tauromaquia por supuesto que no lo es pero viendo la deriva que llevaban algunas afirmaciones esta mañana usted comprenderá que mi defensa en este caso de la declaración de bien de interés cultural conlleve algunas paralelas competencias del Estado pues no soy jurista yo conozco las competencias obviamente sin serlo que tienen especialmente en temas de urina obviamente las comunidades las conozco y como las conozco precisamente he traído los artículos que realmente me interesan porque entiendo que son sin ser jurista donde nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico especifica que a pesar de estar transferidas ciertas competencias el Estado podrá 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 a mí me parece que son suficientes y le agradezco su movilidad también señorita Costa su planteamiento a favor de la maquina me parece que es de agradecer si le diría una cosa hombre aquí en Cataluña en Andalucía o en todos lados cada vez que hay abstenciones o libertad de voto siempre van en contra la tauromaquia no sé cómo pasa pero siempre van en contra la tauromaquia beneficios concretos para el toro por esta iniciativa pues para el toro en concreto no repito repetiría había que preguntarle a las seiscientas mil y pico personas que mostraron su inquietud por la iniciativa legislativa popular problemas económicos de la tauromaquia por supuesto que los tiene exactamente igual que tiene la empresa privada española mi propia empresa personal lo tiene las grandes empresas y lo tiene el Estado como empresa pública soluciones las mismas que estamos aplicando austeridad sentido común y las que usted aplique en su casa las que yo aplico las mías y las que debe aplicar la propia administración es la misma receta repito austeridad sentido común y coherencia en hacer viable nuestras empresas y la tauromaquia yo más datos económicos estaría dándole hasta mañana pero perdería el AVE no me importaría por supuesto no me planteo en ningún supuesto que se prohibiera nunca la tauromaquia en Andalucía y señorita Covalera el desconocimiento del medio el alejamiento del medio rural entiendo exactamente igual que usted que no solamente influye en problemas que afectan a la tauromaquia sino a la sociedad en general podríamos extendernos en esto y no es el caso toro por supuesto no existiría sin la fiesta de hecho no existirían los encierros si no se lidiaran los toros por la tarde el ganadero un creador hombre absolutamente yo modestamente me considero un creador llevo 54 años criando toros desde que nací prácticamente soy un creador modesto por supuesto mi padre ha sido un creador y mi abuelo fue un creador además de innumerables personas que he conocido en este sentido claro que si moderas un toro creas una raza nueva única incomparable por supuesto patrimonio genético de la raza de Lidia cualquier país del mundo estaría orgulloso de poseer la variedad genética esto es dicho por genetistas no por taurinos la variedad la distancia genética la amplitud genética que tiene el toro de Lidia después de tres siglos de selección haría que cualquier país del mundo defendiera la tauromaquia con absoluto orgullo igual que pasaría cualquiera que tuviera el patrimonio cultural que tiene nuestro país subvenciones europeas evidentemente el toro no tiene no está subvencionado por la comunidad europea lo que la comunidad la Europa no subvenciona Europa da ayudas compensatorias derivadas de los convenios convenios internacionales el GAT la Ronda Uruguay etcétera que para favorecer a terceros países tenemos que soportar importaciones de carne cereales materias primas que no tienen los controles y las obligaciones y los costes que tenemos en Europa y por eso para evitar que dejemos de producir carne o cereales ayudan a los productores de carne y de cereales pero no al toro eso está claro y es bueno recordarlo porque suele salir hoy no ha salido mucho diferencias entre Francia y España bueno pues me siento orgullosísimo de ser español pero tengo que decir que envidio el sistema taurino francés porque cuál es la gran diferencia y lo siento por si a alguien le molesta la gran diferencia son los alcaldes y los responsables de las ciudades taurinas la cercanía de los que detentan la titularidad de las ciudades alcaldes concejales o lo que sea con los ciudadanos y con los aficionados es muy cercana saben lo que quieren y normalmente hacen lo que deben para favorecer la tauromaquia y hacer razonables las ferias de cada ciudad cosa que en España no sucede uno de los problemas que tenemos en el sector es pues en el diseño de los pliegos a los que antes me refería de la juzgación de plazas de toros pues los planteamientos que hacen los que detentan la titularidad de las plazas pues sean diputaciones o ayuntamientos dictan en muchos casos de adaptar a la realidad ahora con la crisis y se están adaptando felizmente esa es la diferencia que veo con Francia y en ese sentido soy un absoluto admirador del sistema francés de su defensa de la tauromaquia y de su justicia es un sistema que permite la creación de arte de una forma muy sutil sin mucho control pero bueno en este sentido nos ganan por goleada y absolutamente de acuerdo y acabo con usted señorita Cobaleda entiendo que la palabra libertad de elegir es la clave debería ser bajo mi juicio obviamente el suyo la clave de esta comparecencia muchas gracias muchas gracias don Carlos Núñez agradecemos su comparecencia y todas las respuestas que ha dado a los diputados y los recuerdo que mañana con no 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 no